Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora. Él era parte de mi vida y yo su sombra. Cuando tú supe toda la verdad, señora, ya era parte de mi vida el señora. Y llevaba dentro de mí su aroma. Él me dijo que era libre, como él mismo ahí que era libre, como las palomas que era libre. Y yo le creí. Ahora es tarde, señora. Y ahora es tarde, señora. Ahora ya no puedo apartarlo de mí. Ahora ya no puedo apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre. Como las hojas muertas que era libre. Y yo le creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora ya no puedo apartarlo de mí. 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 Ahora ya no puedo apartarlo de mí, ahora ya no puedo apartarlo de mí, ahora ya no puedo apartarlo de mí.